La temporada invernal no da tregua en Brasil. Más de 20.000 personas fueron evacuadas de sus hogares al sur del país. Miles de casas y puentes registraron daños en la localidad de Río Grande do Sol. El mal tiempo deja hasta el momento 11 muertos. Al menos 2.500 personas en Nueva Jersey, Estados Unidos, abandonaron sus hogares a causa de las inundaciones. Las tormentas, acompañadas de tornados, provocaron daños en viviendas, edificios y carreteras de la zona. En Sinaloa, México, cinco personas murieron durante un velatorio. El hecho se produjo durante un enfrentamiento de bandas del crimen organizado. Las víctimas salían del lugar cuando fueron alcanzadas por las balas. Dos ataques suicidas dejaron 44 muertos en Irak y Afganistán. En la provincia iraquí de Diyala, 11 soldados perdieron la vida y otros 29 resultaron heridos. El ataque tuvo como objetivo un complejo de oficinas gubernamentales. En la entrada del lugar, la explosión de un coche bomba acabó con la vida de los uniformados. Mientras que al norte de Afganistán, un hecho similar dejó 33 muertos y 42 heridos. Un centro de reclutamiento militar fue el objetivo del atentado. La mayoría de las víctimas eran jóvenes que querían ingresar al ejército de ese país. Abigail Jacome, Gama Noticias.